Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque esa es la verdad Aunque la vida se empeña en querernos separar Tú eres el camino de regreso a mi hogar Antes de haberte conocido, te sentí aparte de mí Tienes de todos mis sentidos el día que te conocí No hay nadie que a ti te pueda reemplazar Te convertiste en mi necesidad Que no es que sea infeliz sin ti, es que completaste mi otra mitad La vida a veces se puede complicar, pero contigo no me falta nada Y yo era de los que me decían que nunca me iba a enamorar Lo nuestro viene de otra parte Y aquí no será el final Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque esa es la verdad Aunque la vida se empeña en querernos separar Tú eres el camino de regreso a mi hogar Cuando estés triste, yo voy a estar Siempre a tu lado para que encuentres la paz Te haré canciones pa' poderte cantar Y en las noches oscuras, ya no hay amarguras Porque tú eres la cura para mi locura Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque esa es la verdad Aunque la vida se empeña en querernos separar Tú eres el camino de regreso a mi hogar No te quiero perder ni un segundo Contigo quiero dar la vuelta al mundo Donde sea que estés Ahí está mi hogar No te quiero repetirlo porque esa es la verdad No te quiero perder ni un segundo No te quiero perder ni un segundo No te quiero perder ni un segundo Recuerdas que te dije que siempre voy a estar Hoy quiero repetirlo porque esa es la verdad Aunque nos pongamos viejos Ya no pueda cantar Siempre estaremos juntos porque tú eres mi hogar